Mi nombre es Francisca Cañas, tengo 17 años. Uno tiene que intentar hacer cosas nuevas, lanzarse a la piscina como uno podría decir. Hola Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te noto un poco nerviosa. No. Ah, dime la verdad. De verdad, estuve. Creo que tengo lo necesario y la mezcla como de inteligencia con belleza lo hace todo yo creo. Yo te voy a decir que no sigas paradas sobre esa pasarela, sino que venga a recibir esto porque estás dentro de las clasificadas. Mi nombre es María Belén Jerez, soy de Viña del Mar, tengo 22 años, estudio odontología. Definitivamente eres parte de Proyecto Mi Chile. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar por qué, así que te vamos a decir que estás clasificada para todos los demás. Bienvenida. Estás clasificada. Estás clasificada para... Gracias. ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Muchas gracias! Hola, abuelita, estoy al lado con la tonka que viene en mi chile. Ay, qué bueno, hija. Te amo mucho, mamá. Te sancionita, mamá. Bueno, te amo, nos vamos a ver. Te amo demasiado. Ay, bienvenida, está en mí. Abuelita, soy la tonka, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy bien. Estoy bien, estoy emocionada con su nieta. Oiga, ¿está contenta? Estoy contenta. Usted había rezado para que quedara, ¿o no? Sí, mucho, mucho. Ay, le mando un abrazo. Está súper contenta su nieta acá. Esa se va a quedar en la casa de un amigo, esa cosa no me gusta mucho a mí. ¿Qué me trae? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Llama a mamá, te amo, cuídate, llama a la mami, la avisa y te amo mucho. De las cientos de aspirantes que llegaron a nuestros castings a lo largo de todo Chile, solo las 24 más atractivas por su desplante, belleza y simpatía fueron elegidas para ser las protagonistas de Proyecto Mi Chico.